Rapero Rick Rose, arrestado por secuestrar y golpear a uno de sus empleados con una pistola. Rick Rose, cuyo nombre real es William Leonard Roberts II, fue arrestado el miércoles en su casa al condado de Fayetteville por cargo de agresión agravada y secuestro. El rapero, junto con su guardaespaldas, Nathan James, supuestamente golpeó con una pistola a uno de sus empleados a principios de este mes. La víctima perdió dientes y sufrió lesiones en el cuello y la mandíbula que, según la orden de detención, dejaron a la víctima incapaz de masticar. Rick Rose y James presuntamente obligaron a la víctima a responder preguntas a punta de pistola, razón para los cargos de secuestro. El rapero y su guardaespaldas no ofrecieron resistencia durante el arresto. A Rose se le ha negado la libertad bajo fianza y está actualmente detenido en la cárcel del condado de Fayetteville.